Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en un video de GTA 3, pero estamos en un video informativo, no vamos a hablar del gameplay de fondo, que bueno, es un gameplay de GTA 3, como veréis en el video, estoy haciendo un poco el tonto, un poco el mongolo, ahí por el mapa. Así que nada, vamos a pasar a lo realmente importante, que son las nuevas noticias del GTA 6, han salido muchísimas noticias de este GTA, muchas páginas web están hablando de ello, no son noticias confirmadas, pero algunas y otras no, vale, os vamos a ir comentándolas de poco en poco. Bien, empecemos, GTA 6 en Londres y con una protagonista femenina según los últimos rumores, esto es lo que nos indica esta página web, vale, los rumores son los siguientes, vale, lo que os voy a contar, no va a estar confirmado lógicamente, pero esto es lo que apunta el GTA, vale. Así que nada, vamos a verlo, anteriormente, vale, a este video hice un video que dije que querían hacerlo en Tokio, en Japón, el nuevo GTA, de momento no se ha afirmado ni tampoco se ha denegado nada, o sea, no se ha desmentido que sea así, pero lo que sí han dicho los de Rockstar es que quieren sacar o que no les gusta tener la saga de GTA solo en América, o sea, no solo les gusta estar en Estados Unidos o en... O en América, no, ellos quieren hacer un GTA mundial, ¿no? En plan, ya hemos visto el Chinatown, ya hemos visto otro GTA en Londres que vimos, de estos que se veían desde arriba todavía de los primeros GTAs y nuevamente quieren hacer uno en este mismo país, en Londres. Así que nada, esperemos que sea cierto porque yo creo que la verdad Londres puede ser un muy buen sitio para hacer un GTA. Luego, la siguiente noticia viene a ser que Rockstar no tiene ninguna intención de invertir tecnología en realidad virtual, por lo tanto, el siguiente GTA no va a tener la realidad virtual que tantos y tantos quieren, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que... Yo estoy a favor de Rockstar en esto porque yo creo que sería una... Estaría muy bien, pero es que tú, fíjate, las gafas de realidad virtual cuestan 400€, más el juego que cueste 60€, o sea, o el juego de realidad virtual costará muchísimo más. Y, bueno, yo creo que va a ser un pastizal que solo la gente rica, bueno, la gente con dinero puede permitírselo. La gente normal, como somos nosotros, como somos la mayoría de la gente en el mundo, no nos podemos permitir eso. Así que me parece muy bien que no inviertan en eso porque sería como dividir la sociedad, ¿no?, de GTA. Pero, bueno, pasemos a la siguiente noticia. Los protagonistas... Bueno, digo protagonistas porque, bueno, ya os contaré ahora mismo. Los de GTA quieren que sea parecido a Nico Bellic, ¿vale? Que es el personaje que es del GTA IV, ¿vale? Por si alguien no lo sabe, de la PlayStation 3 que salió. Nico Bellic, pues, quiere que tenga una carisma similar, o sea, que sea más o menos igual el personaje a Nico Bellic. Según el artículo que publica la página Givada, que yo no sé dónde es, dicen que va a ser en Londres. Por eso digo que no está... No está... Joder, no está confirmado, pero tampoco lo desmiente a los de Rockstar. Así que veremos a ver. Van a... Van a crear nuevos vehículos, armas y personajes. Efectos visuales a la altura de lo que ofrecen los motores gráficos y consolas más avanzados. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente para cuando salga el nuevo GTA haya un cambio de consola. O sea, que a lo mejor estamos hablando de bastante tiempo, ¿vale? Si sale en los próximos 5 años, o bueno, mejor dicho, si sale en los próximos 3 años, va a salir para las consolas que tenemos ahora. Pero si sale a partir de 3 años más para adelante, va a haber una PlayStation 5, va a haber nuevas PlayStation y Xbox, PCs, etcétera, etcétera. Y va a ser mucho mejor el juego, tanto en calidad gráfica como, vamos, como en todo. La siguiente noticia es que Dan Houser, el cofundador de Rockstar, dijo que van a tener un personaje femenino de protagonista. Ese personaje femenino va a tener un marido, ¿vale? Va a ser como el GTA V, ¿vale? Como la trilogía de GTA V. Pero con dos personajes que van a ser un matrimonio, que en este caso es Ryan Gosling y Eva Mendes, que son dos actores de Hollywood bastante famosos. Antes de seguir quería enseñaros, mirar esto, cómo se vuela en GTA III, ¿vale? Esto es la manera de volar. No mucha gente lo sabía, pero bueno, así ahí estoy volando un poquillo. Y nada, nos centramos en lo que vienen a ser las noticias. Y básicamente esto viene a ser todo. Ya sabemos, será en Londres, o eso dicen los rumores. Van a tener dos protagonistas, uno femenino y uno masculino. Como hasta ahora no han tenido ni uno así. No va a haber realidad virtual en lo que esto se refiere. Va a volver el carácter o, yo qué sé, la carisma de Nico Bellic, que me parece muy, muy bien. Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, dadle a like si no os ha gustado, un dislike. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.